Cuando usted pasa frente a mi casa Todos los días Con su mirada altanera Su orgullosa expresión Marcando el paso firme Que lleva su cinturita Si usted supiera Cómo es que late en mi corazón Admirador soy de su elegancia Tan femenina Todos los hombres Se vuelven locos a su alrededor Y por la tarde Cuando usted llega Con su movida Se pone el baño Desesperado En alta tensión Si se le cae algo Que a usted lleva Todos te tiran Todos esperan Para de cerca Verla mejor Y cada día Y cada día Que vecina Y así le digo Oígame vecina Con esta letra de mi canción Armónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Unas líneas que decían Lo que sentía mi corazón Armónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Ay, si te supiera Si te supiera como la quiero Como deseo Dale a mi amor Armónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Oiga cartero Anónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Sin ataduras ni condición Yo le entrego mi corazón Armónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor A mi vecina Le mando un mensaje de amor Le mando un mensaje de amor Su pelo, su risa, sus ojos vecina Su cuerpo me enamoró Armónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Anónimo, anónimo a mi vecina Qué linda Vamos a gozar de la vida Armónimo a mi vecina Le mando un mensaje de amor Y así le dije que la quería Con su figura soy admirador De anónimo Me sigo Llegó el momento Calla Llegó el momento De anónimo a mi vecina No, 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 no No, 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 no No, 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 no